Arranca agosto, el mes con mayor actividad y mayor cantidad de eventos en la historia del deporte saldeño. Vamos por el calendario. El 8, el próximo martes, se va a presentar en Salta, Boca Juniors, el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, estrenando su título de campeón del fútbol argentino frente a Banfield. Seis días después, pero en Formosa, el mismo Boca va a jugar frente a Gimnasio Tiro, el de Salta, por los 32 avos de final de la Copa Argentina de Clubes. El 15 de agosto será el turno de ver a River Play frente a Atlas, jugando también por los 32 avos de final de esta competencia. Cabe recordar que el año pasado River fue el campeón al derrotar en una memorable final a Rosario Central. Del 19 al 21 de agosto se va a llevar a cabo el Super 4 de básquet, con la presencia de la selección argentina, la selección de Colombia, de Brasil y la de Uruguay, jugando tres días del mejor básquet sudamericano en nuestra ciudad. Del 24 al 27 de este mes también habrá hockey, el mayor torneo de selecciones. 44 equipos, 44 combinados, jugando a lo largo de cuatro días en cinco escenarios, va a ser la capital del hockey salto. El sábado 26 se aguarda, se espera la presentación de la selección argentina de rugby, los Pumas, enfrentando a Sudáfrica por una nueva fecha de la Rugby Championship. Esto es todo lo que se viene en materia deportiva para repasar en un par de segundos en este agosto.